Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad donde mi alma se navega Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real